Bueno, y seguimos hablando acerca del tema de los incendios, ya que en Altaverapaz, autoridades y pobladores continúan con las labores para sofocar el incendio forestal en la Sierra Chamá. De hecho, nosotros tuvimos cobertura desde ese lugar con nuestro compañero Mardín García. Varios días han transcurrido desde que se originó un incendio forestal en la Sierra Chamá, ubicada en Santa María Cabón, Altaverapaz. Esta zona tiene alrededor de 200 kilómetros de largo y es prolongación de la formación montañosa denominada Sierra de los Cuchumatanes y alberga una cantidad de flora y fauna que se ha visto afectada. Desde primeras horas del día, un equipo especializado junto a pobladores se reúnen en el Parque Central de Cabón para ascender hacia los focos de los incendios forestales para contener y sofocar las llamas. Estamos reuniéndonos todos porque estamos haciendo turnos para poder ir a ver cómo controlamos ese incendio. Cuesta dormir y descansar en horas de la noche, tomando en cuenta que ayer arribamos nosotros en horas de la noche, ya casi madrugada, pero sí muy fuerte el humo, ¿verdad? Es exagerado. Como puede notarse ahorita, demasiado nublado, el humo irrita la vista. En la noche, si usted quiera descansar, no puede descansar porque es demasiado el calor. Se siente bien lo quemado, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Si usted deja algo afuera, cuando regresa ya tiene la ceniza encima. Y el olor, el pesadito, el humo. Exactamente, sí. Las autoridades han indicado que el incendio recorre desde el municipio de Lanquín hasta Santa María Cabón, arrasando con varias hectáreas. El deforestal que llevamos meses de estarlo tratando de controlar, sin embargo, usted se da cuenta, es inevitable. Usted puede ver ahí cómo se está incendiando todo. Y ha sido un trabajo muy arduo. Lo decía anteriormente, esta es parte de la flora que se está quemando. Si usted puede ver acá, es uno de los, el mismo chate que ya agarró fuego ahí. No podemos controlarlo. Esto es ancestral. Esto se pudo haber tomado como parte para tinturas verdes de los antepasados. Hay mucha flora y fauna que ha emigrado. Más que todo, la fauna ha emigrado. Y pues, lamentable lo que estamos pasando acá. Además, se dio a conocer la cantidad de hectáreas que han sido consumidas por las llamas. Hasta el día de ayer teníamos contabilizados 135 hectáreas, más lo que se avanzó anoche, ¿verdad? Y horas del día de hoy. Pues, se estima que se puede duplicar para el día de hoy a la velocidad que lleva el fuego, el incendio y la manera en que se extendió sobre la montaña del lugar conocido como la montañita. El factor otro principal, la alta temperatura, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Podemos llegar hasta los 40 grados acá en Capón? Sí, así es. Efectivamente, pues, últimamente hemos tenido esas temperaturas entre 39, 40 y 41 en los últimos días. Bastante alta la temperatura aquí en el municipio de Capón. Pese a la velocidad con la que se continúa esparciendo el fuego, los pobladores y las instituciones realizan brechas para evitar la propagación. Sin embargo, las condiciones climáticas no son muy favorecedoras para sofocar el incendio. Gracias por ver el video.